¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Sergio y estoy muy emocionado porque vamos a ir a visitar a una cafetería bar ubicada aquí en Ciudad de México, muy cerca de esta zona de la colonia Roma. Tenemos muy buena compañía y seguramente una experiencia que les va a gustar tanto como amigas. ¡Acompáñenme! Ya vamos a llegar a nuestro lugar que está por allá, no sé si lo descansen a ver. ¡Gracias! Bueno amigos, pues nosotros ya estamos aquí en el de Pizarro Café y pedimos ya lo que es una cervecita de lágrimas negras. Que nos dicen, también pedimos una entradita, ahorita vamos a comer más, pero pedimos una entrada de nachos, nachos con chorizo y queso. Y pues Brenda te dio una bebida igual de sabor a arándano, que lleva cerveza. Vamos a probar, así que es la mechita. Está casi sabrosa, no está muy fuerte el sabor, pero sí se perciben sabores, muy muy bien. Esta es una de las dos sucursales que tiene Bizarro Café aquí en Ciudad de México. Esta es la sucursal de Roma y la otra se encuentra en Coyoacán. Esta a mí lo particular me gustó un poco más, se me hizo un poco más atractiva por alguna de las cosas que aquí pueden ustedes visualmente encontrar. Pero prácticamente las dos están muy padres, tienen el mismo ambiente. Y pueden darse una vuelta de lunes a viernes, el horario es a partir de las 11 de la mañana, si no me equivoco. Y la verdad es que van a comer rico, van a disfrutar un buen momento. Y por la pandemia, como te digo, no hay mucha gente. Y por la pandemia, como te digo, no hay mucha gente. Esta nos la acaban de recomendar, así que vamos a probar esta otra. Esta es de 9 grados de alcohol, este tono oscuro, espeso. Es como más amarga, esta pizza a diferencia de otras, no sé, no voy a decir nombres, pero sí de las que hemos probado, al menos Brenda y yo, pues sí es como más suavecita. No es muy gruesa la masa, esa la puedes tomar así como de ataco, de sincronizada, dice Olet. Y está muy rica. A mí lo personal me gustan más las pizzas con la masa más suave y no tan gruesa porque te llenas mucho de pura masa y no disfrutas como tal el condimento, ¿no? Pero a mi parecer está bastante buena. Bueno, pues el lugar está muy padre, está muy rockero para los que les gusta este ambiente de la música rock, les gustan los guiones de piel, les gustan los cráneos y la verdad es que está el sabor bastante rico. Bueno, amigos, el lugar está muy padre, está muy bonito, está muy oscuramente y bizarramente pues decorado. Vemos que está muy, muy agradable. Y esa es la parte que les digo que está increíble, se ve padrísima. Pues bueno, amigos, ya finalizamos nuestra travesía, ya vamos rumbo a nuestras queridísimas casas. La verdad es que la pasamos muy bien, un día muy bonito, empezó el día nublado, pero vaya que mejoró. Comimos muy rico, todavía estoy lleno, el alcohol de la cerveza se siente, probablemente se esté escuchando en mi voz. Pues la onda es esa, ¿no? Que la pasamos muy bien, el día se comportó como se tenía que haber comportado. La comida, los precios y la atención, muy, muy buena. Videitos más estarán viendo lo nuevo que va saliendo, así que pues que tengan un excelente día.